Hermano, ese vaso te lo sirvo con odio En vez de ponerte champán, te voy a ponerte petróleo Aquí ya la mano a levantar Ñeco y letra en 3, 2, 1 ¡Ah, hey! Suéltame nomás ese concepto Por eso ya sabes que yo siempre aplasto a este insecto Ah, no se come envidia Primera regla en la calle Lealtad a la familia Y yo nunca la traiciono Así que ya saben que esto sí es consciente Porque lo sabe la gente Que más delincuente que un filo con un indigente ¡Ay! En la trampa Porque ya saben que tú no tienes contenido Espero que no te vayas de resentido Un indigente con un filo en la avenida Siendo un atrevido Y me lo pasa, y me lo pasa Porque yo siempre vengo rapeando aquí en la masa Yo rapeo desde el inicio Y el rap en el bumbu y clap con un boom bap siempre es mi ejercicio Y me ejercito así que nunca fallo Porque él es del establo Yo controlo los caballos En el verso improvisado La reseña de los Simpsons Ha puesto todo pa'l colorado Última ¿Ves? Así es que yo rapeo y no te vengo a insultar Ñeco no te insulta Porque esto a la gente le gusta Pero a este niño rata se delata entre la catapulta ¡Tiempo! ¿Dónde está el ruido para Ñeco? ¿Dónde está el ruido para Ñeco? ¿Hay energía o no? A mí Ñeco me tiene muy sorprendido Porque me acuerdo en aquello freestyle Que era un tío que los formatos le costaban Y hostia El tío está súper prolijo en formato Muy duro Muy duro Muy duro Pero no importa Yo sigo Pise este césped Porque de los jugadores Soy el más activo Tú eres un héroe Ñeco Insisto Y RBN Te dijo que pareces basucristo No te lo insisto Me ahorrate la humillación Que te toca contraletra El verdadero campeón Quien te pone de rodillas Cuando agarra el micrófono Me la dilla tu freestyle No tienes ni proyección Cabrón Vete a la mierda Qué golazo Estrismo Todos los arrasos Es un engaño Este payaso Me dice resentido Cuando él necesita un abrazo Hermano Mi sabiduría viene de arriba Me la da Dios El de la chiva Mantengo el equilibrio Y también la iniciativa Y tú que mantienes por ahí Consiga Última Porque eso es lo que parece Te corrijo Yo no tengo contenido Hijo Me equivoco a veces Como todo Pero cuando el contenido aparece Es tan nocivo Que te sorprendes tú Y también los jueces Es que no sé qué palabra estaría Oiga Paraletra que está surfeando Con las dificultades Por favor Un fuerte ruido No es que no tendría Que sufrir Con las dificultades No debería Debería de tener que hacerlo Debería de tener Los modos fiel Estamos todos aquí Estamos todos disfrutando De FM Ahora le van a dar El easy mode ahora Vamos con el hard mode No, este hard mode Lo acaba de hacer No puede ser la misma De ahorita Letra, está lista Ahora sería el easy mode De letra, ¿no? Hard mode Hard mode De letra Listo, entonces Suéltalo Es delirante esto, eh Esto es delirante, hermano Hard mode Es delirante, bro Hard mode Hard mode 1, muchachos Vale, pues El easy mode Tiene que hacer el easy mode Otra vez, entonces Hard mode 1 en visuales, muchachos Me dice aquí la producción JP Batalla 2 Hard mode 1 visuales Listo ¿Qué coño es esto, bro, eh? Quilla ¿Qué va a hacer? 2, 2, 2 Esta es nuestra fiesta Vamos todos con la mano al aire Check, check Vamos, dale, vamos, dale Check, check, check 1, 2, 1, letra Si lo damos en 3, 2, 1 Letra A ver No sé que me toca rapear Otra vez el mismo Necesito que cambien un formato No, no, no No importa el mismo hard mode, bro No tener que discutir Ir al cielo Y después seguir Hasta que consiga el final Juego con todas No me importa nada A tuto Porque piso el césped Y dejo locas a toda la grada Demasiado astuto Con la mente blanqueada Dejo a toda la sala Con la boca abierta O cerrada Como sea, Nea Vea como letra te crea Cultivando rimas Sembrando ideas Humillando al rival Que termina de rodillas Y le clavo una estilla En el pulmón Pilla No sé si sabes Yo siempre tengo las claves Te hago un golazo Y me encadeno Cuando sueno como Chávez Increíble, estredible Demasiado tremendo No te engaño Vine a asustarte Te irás corriendo No vas a poder Con mi flow En el tema Con todo mi estilo Que revienta los esquemas Soy muy sabio Porque mantengo el equilibrio Y cuando invento rimas Dao y palizas A domicilio Mira, háganme una corrección Gracias Barranquilla Por darme su aprobación Nocivo y con respeto De toda esta sala Porque saben que letra Va a salir en día De la campeón Yo Guara Bueno, no hay nada Vamos a seguir Vamos a seguir Es buenísimo Pero no tiene ningún sentido Lo que está pasando Es terrible Muchachos Vamos con Arrapeado al mismo Carmotos Es un sinsentido Y con esta misma energía Le damos moral a Nieko Nieko Che, che, che Che, che Vamos Está listo, manito Está listo, Nieko Duro, mamito Duro, duro, duro No tiene casi ni validez Barraquita con las manos En el aire I can't kill Vamos a otra Se lo damos en Tres, dos, uno Keep up Ya, ¿sabes qué? Te gano y te lo advierto Para contestar Sabes que ese es el concierto Hay algo que te advierto Hablas de sabiduría Y no sabes qué hizo Salomón en medio del desierto Ah, claro que mover la masa Golpearte Hasta que subes granos de mostaza Eso se trata la hazaña Porque sé que con tu sudor Muevo las montañas Y que se necesita Que no lo aguanto Por eso es que improviso Y esto sí es para el canto Pero tú eres un espanto Tú no te llamas visuales Para que andes fallando tanto ¿Ves? Así que este busca que lo parta Pero sabes que en la manga No tengo cartas No Yo te gano improvisando Yo no tengo cartas Anuncio que tengo el sartén Por el mango Y con esto te voy ganando Porque ya sabes que las palabras Siempre las voy detonando Tres, veintidós ¿Qué pasa que no cambia? Así que sabes que soy tío Y tengo parla sabia Y no es que sea tu tío Pero te voy a hacer mi hijo Sin ningún lío Por eso es que ya sabes Que yo sí sueno acústico Vas a ser mi hijo Y ya traje notario Y de colesterol Es lo que me dice Pero esta rima no es repetida Yo sí te gano en la avenida No hables de colesterol Que soy Popeye Y vine a salvar a Oliva Hermano Ñeco Es una bestia Mira que los dos Me da más rabia aún Que estén pasando estas cosas Porque letra está Precioso Está ejecutando súper bien Súper meloso Súper rápido Ñeco Es una bestia del formato Seguramente es el MC Con el que estoy más sorprendido De toda la FMS Colombia Es buenísimo Hermano Yo me acuerdo de verlo en la que yo Y ver que en los formatos Se atrancaba Pero aquí Hostia Como le está dando Bueno vamos a olvidarnos De esto que ha pasado En el En elísimo Jeff Armour Que le vamos a hacer He votado como he podido Chicos Arranca Ñeco Primera temática ¡Tres, dos, uno! ¡Tran tiempo! Quiero ver esa temática Que sale en la pantalla Por eso es que mi estilo Ya sabes que no falla Claro que gano cuando se me apetece Es como tu nivel aquí Porque tarde aparece Y son sueños Son sueños Por eso es que ya sabes cretino Que rapeo Y este es mi destino Ya sabes este cretino Que soy la bruja Que con los sueños Abre las piedras Y te informa Que pierdes en tu camino ¿Ves? Claro que este sí apetece Porque este rapeo Tan solo habla estupideces Está de relleno en la FMS Yo traigo la pesadilla En la calle él Él tiene pesadillas Con calle 13 Último Por si no lo sabes Corpe Si el rapeo Lo hago De un modo enorme No creo que me soportes Frey siempre gana Ante Jason Gorge ¿Y por qué Haces así como un enfermo? Tiras la rima Y te lo juro Que me duermo No seas imbécil Malparido Ya estoy en FMS Eso es un sueño cumplido Tiempo invertido Mucha dedicación Pa' que vengas tú A hablarme ahorita De sueños cabrón Tú tienes un sueño De conseguir un millón Pero coño Arréglate el pelo Por favor Porque así nunca va a llegar Te ves fatal Un empresario Nunca te va a dar dinero O capital Este sueño No se va a terminar Colombia tiene buena rima Y eso nunca va a parar Eso lo sabemos Sabes que es un sueño Para mí Hacerme sentir identificado Con la gente De tu país Eso es un sueño Que me propuse Y poco a poco Lo cumplí Pero no hablando mierda Papito Fue haciendo fin Doble temática chicos Nuevo formato Ah claro Ya entiendo Querían darle Esto lo están haciendo No es un fallo Le querían dar un homenaje A la Key Joe Con el tema de la ronda esa Que rapean con objetos Y imágenes Pues eso Doble estímulo Es un homenaje La Key Joe Venga letra Starcase ¿No se llama este formato? No, no Otro, otro Otro formato Agarro el radio Hermano, buen negociante Repartiendo rimas Soy vendedor ambulante Tengo el dominio Cuando agarro que el parlante Tú pa' saber de negocios Te falta bastante Se ve que ni leíste el contrato Y dijiste Nada, una oportunidad Voy a rapear todo el rato Pa' que hay que negociar Pa' pasar un momento grato Porque si no La industria te pisa con su zapato Tenlo claro menor Te hablo es como sea Porque letra cuando rima Es una nea Mano arriba Barranquilla Para las que sea Que este ñeco Sin respeto A mí hoy no me da La pelea La pelea Eso es lo que propones Por eso es que nunca sacas Buenas composiciones Tú haces parte de los bocones Y que hace alguien del Boca En un pozo de tiburones Negociación Dice este MC Ay sí El sueño de estar aquí El sueño de FMS Lo dice en el beat Hijo de puta Ese sueño también lo cumplí Estoy acá mi socio Y no lo hago Porque esto del freestyle Sea un negocio Sigo siendo lo mismo No como letra Que viene a Barranquilla Y los compra Con populismo ¿Qué hago? Desastrosa Porque yo sí vengo Desde Osa Representando lírica Y prosa Recuerden que las letras Pequeñas del contrato Son las más engañosas Última Esa es la última Porque este raperito Me lo chupa Y ya sabes que le gano En el evento La letra pequeña del contrato Pero mis lentes Van en aumento Me da una rabia Me da una rabia Tenerle que Puntuar así La temática Ñeco Que está De Delicioso Hermano Porque le han puesto Negociación Y le han cambiado A sueños Porque sí Es que no tiene Ningún sentido ¿Qué coño está pasando? Que efecto hermano Es un despropósito ¿Tú sabes El nivel de concentración Que tienen los chavales Hermano? O sea Imagínate que Te están poniendo Una temática Y te la cambian Bro ¿Cómo voto? ¿Cómo voto? Brother Ahora les van a poner Kickback Ponles un kickback ahora Personajes ponle Random Batalla random Batalla caja random Lo que sea ¿Qué coño es el toro? Batalla random Vamos a ver La energía De las visuales Las esquivadas Cuenta conmigo Tres Ñeco Esto se trata De pura ejecución Por eso este rapero Ya sabe Que va pa'l barranco Este solamente Es un voto A favor de un presidente Que no existe Porque su firma Se encuentra en blanco ¿Ves? Así que en estas elecciones Creo que voces bien O acaso que ¿Qué propones? Yo siempre te detono Un venezolano votando Esta es la fila Para el bono Ya nosotros sabemos La moraleja Ya no le creemos A político Ni esa gente pendeja Así que tu comentario Aleja Tanto que mentiras Que parece más bien Un buzón de quejas Menos mal ya sabes La derecha era repetida Y también me la lanzó Esta sí que es malparida No joda hermano No me ganas Ampa Tú eres como un presidente Que gana por trampa Moribundo Moribundo Yo te fecundo Porque ya sabes Que rapeo Y soy el mejor del mundo Este tan solo Es un vagabundo Me llama a hacer mi entrega Inserte el sobre Contesto en cinco segundos Mi pana Porque este rapero No lo hace bien Este se muere En un andén Pasando una solicitud De pensión Pero por el cisben Ok Después dice que yo soy El populista El pana Y quien es el que me está Danzando Pura rima colombiana Vete a la mierda Coño de tu madre Escríbeme una carta No me hable Que la mesa está servida Mano arriba Todo el mundo Brindo la bebida Porque este hoy Se lleva una acogida Se ve que nunca Ha tomado wiki En su puta vida Es populismo Dice Stempi Hablando de las copas No sé por qué vino aquí Yo soy todo copas Desde Bogotá Dice populista Si hace más de seis años Que vives aquí Tú ya entiendes Cómo funciona Por eso este rapero Nunca saca prosa Tu rima es muy mocosa Tu copa está llena de sangre Y yo soy la gota Que la rebozo Marquita loca Mámame el pene Dice cosas Porque lo que se inventa Es requeme Salud Barranquilla Para ver que viene Salud Pero no por la salud De él Porque no tienes Idoso Vete pa'l demonio Que siempre que rapeo Controlo este monopolio Hermano Ese vaso Te lo sirvo con odio En vez de ponerte champán Te voy a poner petróleo Que construcción de letra Cuando letra va de la A a la Z Brother Es una delicia Primer tres de toda la jornada Dato interesante Esta batalla está siendo mejor Que la anterior Vale Minutos libres Lelemento superior Nieco Raca letra Vamos ¿Quién gana chicos? ¿Quién quiere sangre? Vamos Continuamos Minuto de sangre Letra Suéltalo hermano Suéltalo Quiero rapear Vamos a darle Suéltalo Suéltalo Vamos a darle Vamos a darle La manito El ritual Ahora si se ve genial Va enseguida Para que veamos Que no están haciendo ritual Suéltalo 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 Arriba Y vance Maranquilla Tiro letra En tres Dos Uno Siempre Ey yo Guara Dime hermano ¿Qué pasó? Le traigo una lacra Cada vez que hace hip hop La gente quiere sangre Quiere sangre bro Quieren sangre sí Pero la de Nieco no Tú no puedes donar sangre Primero por si dos Y también por muerto de hambre Yo siempre que llego Como abeja en enjambre Hago que te dé un esguince Y que inclusive sufras un calambre Te quembran las piernas Tu cara se calma ¿Por qué no me ves? Muestra la ventana el alma Ah no Tienes lente Y te sientes rockero Pero parece que con Gaviria De acuerdo ellos se pusieron Hasta el mismo color Se lo trajeron Invéntate un estilo propio Y deja de copiarle A los otros raperos Que pareces un ñero Búscate un peluquero Que También ganan dinero Y necesitan que tú vayas Ah no Pero Nieco solamente Quiere venir a la batalla A tirarse voto Pero se calla Porque sus minutos Toda la vida Tienen fallas Hermano Te faltan agallas Yo vine pa' Barranquilla Fue a conocer la playa Y a demostrar que no vine Por la medalla Solo que improvisando Ninguno gesto Me da la talla ¡Tiempo! Ven a las últimas Es que letra Va tan frista el tío Va tan frista Porque es que es muy complicado Un segundo estado Ahora cuando te salta una perra Te duela la cabeza Puro príncipe 3, 2, 1 Te voy a contestar Porque si ellos tienen más errores Que los de la pantalla Porque este siempre tira la toalla Nieco tiene sida Pero será que es sida nivel en la batalla No, no Y no es lo que creo Por eso este rapero sabe que se mete en un güiro De plata le tengo el tiro Claro que mi sangre tiene sida Y a él le llaman el vampiro ¿Ves? Así es que se hace Porque sabe que Nieco lo explota con berreta Este no respeta Yo soy coloso Ando ofendido con una letra ¡Ja, ja, ja! Potente Ignorante Te lo digo en el presente Este es un niño foto ¿Qué sería de letra Si no habla de la carrera de los otros? ¡Oh! Tú no tienes que hacer nada Por eso en la batalla Tú vives de resentido Ni siquiera te digo malparido No hables de mi trayectoria Que es un formato completo Pa' que metas contenido ¡Y te va! Y eso nunca tú lo has hecho Por eso este rapero Tan solo es un niño rata ¿Acaso no te percatas Que vienes con chancleta Pero te gana el rapero De las alpargatas? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el ruido? ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! No, un seré medio de letra En técnicas No lo he dejado Ameritado No, el detalle nos acaba de decidir ¿Hay algún punto alto? Es disfrutable ¿No? Vamos con Ñeco Venga 5 de la mañana en España Seguimos en pie Se encuentran listos también En marca y en eso mi friend ¿Cómo lo he mirado? ¿Cómo lo he mirado? ¿Cómo lo he mirado? ¿Tres, dos, dos, uno, uno, un tiempo? Todos felices Todos felices Porque yo sí muestro otros matices Este rapero me está diciendo Ñero, pereñeros Que si son raperos Representando en otros países Creo que hay algo En lo que tú te contradices Yo no tengo plata No tengo un millón Pero aquí tengo un millón de raíces Basura De diferente cultura Incluso te puedo hablar De matemática, economía Y hasta literatura Pero este ya sabe Que nunca tiene una conciencia pura Porque si no habla De comida de presidentes O que en Venezuela No hay verduras Sí, yo sé que la situación Puede ser que allá está mal Pero ya sabes que yo rapeo Tal vez de un modo intelectual Allá porque en serio Yo le quiero Aclarar a mi rival Vota algo diferente Todos sabemos Que estás en una internacional Y el resto ¿Dónde está? No lo veo de frente Porque si no habla de eso No creo que me ofrezca Nada a mi oponente Este rapero Ya no sabe Que tan solo Se queda la friendzone Recuerden que la equis De la caja Nunca le va a ganar Al playstation En el ángulo Yo te mando Con el triángulo De redonde Este minuto Le puede condenar A miento Este rapero Se me queda Con el octámbulo Este es un sonámbulo Porque ya lo sabe Que no tiene la combi ¿Cómo hacen el resident evil? R1, R2 Y se muere el zombie Última Desconstruidita A ver si pueden sumar En técnicas Llega Suave seda Aunque la mona Se vista De seda Mona se queda En este proceso Yo si tengo rap de peso Nunca sales ileso Esto es hip hop de verdad Aquí nadie se vende Por un par de pesos ¡Tiempo! Ruido de familia Ruido de ruido Mañana FMS Argentina FMS Perú Y el domingo México Vamos Arranca letra Mota de respuesta Muchachos Arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Barranquilla levanté la mano Quiero que todas las canes se sientan Una amenaza Barranquilla ¿Qué pasa? Letra esta en la casa 3, 2, 1 Tiempo Dice que no tengo contenido pa rapear Pero sabe que rapeo con demasiada coherencia Y siempre que le meto Me gano el respeto del gueto Y siempre ritmo con mucha eficiencia Ey Yo no tengo que cambiar de ropa Para que a mí me quiera la audiencia Ey Pero no soy un falso como tú Que siempre cambia el discurso a su conveniencia Ey Te puta Te tengo rabia Te falta estilo también Demasiada labia Te voy a mandar de aquí hasta Arabia Yo suelto rimas que son necesarias Las tuyas no Dijo yo puedo hablar de literatura Y no hablo de una mierda Solo lo dice Eso es basura Madura Madura Que ya estás viejo pa la gracia Te cogeré sin anestesia Y luego de esto no te voy a dar las gracias Y son gracias diferentes Antes que digan que estoy repitiendo palabras Porque si no tinta me hace perder como por 30 puntos Y esa mierda en el jurado a mí no me cuadra Así que borra esa vaina Que yo te voy a matar con fluidez Me puse la camisa de Julio ¿Sabes por qué? Porque fue lo más parecido al Junior que encontré Te la respondo inmediato Porque siempre vengo a ganarme el campeonato Parto el micro y también yo parto los platos Y aguanta que viene el 4x4 Te voy a dar esto en todo Pa que bajes la boceta con todo En Venezuela y que no hay comida Anda para allá Y se los chupas a todos Eso es lo que te falta Allá hay verduras, también hay malta Hay muchas mujeres que a los colombianos le encantan Que te aseguro que te agarra una y te asalta Y bien rapea, brother Es un animal Y bien rapea y nunca caduca Háblale claro mi dupla Vete me la chupa Yo no sueno como Kangol y Zupa Yo sueno como un rapero Que trajo rima por el vecino y ruta Perro Perro Y no sueno como un rapero Y no sueno como un rapero Porque es inconstante A pleno Pero lo que se arriesga No se valora Yo intento valorarlo en los platos En los patrones Pero arriesga mucho Es que Letra arriesga mucho Y arriesgar mucho Tiene mucho valor Con el tipo de freestyle que tenemos hoy en día Arriesgar mucho Tiene muchísimo valor Tasco también arriesga mucho Y es un tío muy poco valorado Porque no hay botón de riesgo Porque el riesgo no es un factor avalorado Me pide que suelte contenido Pero no tira nada contundente Me critica y hace algo peor Hay que ser bien congruente Yo no he visto ninguna respuesta válida Estos son batallas de free Es un deporte de mente Pero con ese pelo no creo que puedas pensar De una manera eficiente Dice que no pienso de una manera eficiente Y se la respondo enseguida Querías contenido Espero que no te vayas Como una perra resentida Este se aferra Su mente cierra Con una moto cierra Yo soy Javier Sierra Y lo mando a caminar Por una ruta prohibida Pero no eres ella Solo te estás creyendo el personaje Y eso no vale Así que cambia el mensaje Para que te parecieras a ella Tendrías que tener otro look Y si lo dices públicamente No creo que ella quiera parecerse A alguien como tú Mira, primero que todo Espero que mejores Dije Javier Sierra Y él dice ella Respeta a los escritores Que de hecho Estás en un problema Debería respetar a los escritores Porque tú eres parte de ellos Porque en el freestyle Saca buenos temas La gente está clara Que yo no escribo nada Que improviso en el momento Que si no sé qué hacer Me trabo Pum, busco la forma Y me la invento Robando como tú Por ahí por la vida Perdiendo el tiempo Que se ve que se te pasaron Los años Y crees que todavía Vas a poder vivir De tu talento Claro que sí Las terminaciones Yo estoy viviendo De mi talento Porque lo represento Incluso soy más joven Que tú en este momento Está bien Yo soy letra El freestyle lo represento Pero hay algo Que me faltan las batallas Y eso se llama Carencia de argumentos Nada Menos mal lo reconoce Porque suena lírica Demasiado poser Tú si no tienes argumento A ver, continúa 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Para romperte aquí en la tarima Y hacerlo con sentimiento Este hice 3, 2, 1 No, es 3, 2 La mano de Dios Y a vos yo sí te fumo Es que es la diferencia Entre tú y yo En este momento Que tú me quieres venir A ganar con mucho sentimiento Pero por ti yo nada siento Y te puedo decir Cabeces huevos Sin que me quede Nada por dentro Pero este te aplasta Porque ya sabe Que a letra Lo está matando El de las rastas Su estilo se desgasta Él no siente nada por mí La gente siente algo Por el rap Y con eso me basta Con eso te basta ¿Qué te está pasando? Tú no eres rasta ¿Rapeas tú? ¿Hasta cuándo? No es rasta No me la adivines Es imposible que determines Cada palabra que rime ¿Cuál? ¿Que rime? Si eso no es el arte Por eso este pirobo Solo vive de al arte Es más Eres un cobarde ¿Quieres que le hable a rasta Cuando te hace falta Rasta y nivel Para alcanzar? La huevo no es resentido Tiene que buscar al loquillo Para ver si llega a ser reconocido Papi Deja ya tu estupidez En la vida el tren Solo pasa una vez ¿Ves? Lo dice el malparido La gente no lo ve Que es falto de contenido Cállate que en el sonido Estás hablando con el primer freestyler Que no le interesa ser conocido Y pa' que estás en FMS Pa' que subes video Pa' que te la pases viajando Pa' todos lados Buscando un torneo Ese cuento yo no se lo creo No es por maritea Eso es de babosos Aquí debería estar coloso Te lo he equivocado Una cosa es vivir del rabio Y otra es ser famoso Tiempo Que barbaridad es aquí Cuando Letra Hila conceptos Brother Y va haciendo Cuando Letra va hilvanando Las rimas Como si fuera Un Un tejido Bro Las va hilvanando Tac Tac Bueno eso Eso es otro rollo Brother Eso es por lo que empezamos En esto Esa Esa es la movida Que cualquier freestyler Le gustaría tener Rimar de la A a la Z Sin pensar Bro Eso es una locura Cualquiera que haya freestraliado Lo sabe Un 0 y medio técnicas Un 1 y medio Un flow Bueno un 1 Es que ha estado muy prolijo En las terminaciones Un 1 en escena Un 0 y medio Un flow 0 y medio 1 Me parece una batalla Habida de réplica Creo que necesitamos Una réplica Para que se dictamine Han habido desbalances De nivel Durante la batalla Pienso una réplica Sería lo mejor Sin ver la planilla Que piensan ustedes Vamos a conocer A nuestro ganador Pero para ello Ahoritica se nos olvida Una de las cosas Más importantes Del freestyle En donde ustedes Y nosotros Somos uno solo Haciendo El conteo Regresivo Si gana el reto Regaló un azul Grande ya Grande ya Por favor Embaca Ubíquese muchachos Allá mirando Vamos Mirando que los jurados Mirando que los jurados O al público Como decirte más Al público Al público Como le llamaba La espalda al público Listo muchachos Estoy observando La determinación Del jurado aquí Entonces Toda Barranquilla Desde 5 3 Y se corta Al audio Réplica Se corta Al audio Han dado réplica Se corta Al audio Cuando dan el resultado Lo que me faltaba Replicón Batalla De nivel medio 7 7 4 6 6 6 6 No guardamos aún Porque tenemos que ir a la réplica Vamos Sebas Arias 54 Para Ñeco 56 5 Para réplica ¡Uno! Ya sabes que Grande Martino Beso Tiene la de catar Aquí en el ruedo Tú tienes la de catar Y yo la misión De catar los viñedos Yo no te he preguntado eso Y no me gusta el vino Si quieres que te responda Tu proceso Hermano No hables de eso Que tú no bebes vino Se nota que no tienes Ni un peso Claro que yo bebo vino De lunes a domingo Y que no tengo un peso Te metiste en un brinco Porque a este lo dejo gringo Claro que me gusta el vino Tu estilo es de uva Y yo calzo 45 Si tienes un peso Y ese peso a ti te amarga Pero en este momento Ya no hay pero que valga Deja que ese sentimiento salga Tienes el peso De un tongo Cargado en tu espalda Cargado entre mi espalda Rapero Y habla del tongo Llora pa' ser sincero Pero tú eres un pordiosero Claro que me encanta El alcohol Soy el que saca Al diablo De su casillero Si Se la dijiste A filósofo primero Así que a mí No me actúes Con actitud de majadero Ni te la tires Del mar rapero Yo sabía Que iba a pasar Al venir pa' acá De extranjero Ven ven lo que le pasa Porque este se atropella Confunde el diablo Del casillero Con el diablo En la botella Ven en la basura Ahora repíteme En la cara Que no sé de literatura Bueno Está bien Coño de tu pepa Pero estoy rapeando También en la tierra De la arepa Así que quédate quieta Aquí gana el que rapea más No hay que más Cositas se sepa El que más Cositas se sepa Y quiere que lo discuta Porque este sabe Que lo saco De la ruta Es más Su culo se permuta Me dice coño la pepa Sapo 30 Cabrón doble Hijo de puta Y te lo toman en serio Duende 7 leches Mamador promedio Vete de aquí Que no tienes ingenio Si yo quisiera aprender ¿Para dónde voy? Para el colegio Claro Pero para el colegio Eso no es bohemio Este parece tan solo Un rapero de Transmilenio Es más ¿Quiere berreta a mi rival? Este hijo de puta Toma tanta le... Hablando de cosas que Colombia Y después se viene quejando Hermano Sé feliz de estar rapeando Te dieron réplica Vas para el cielo Y vas llorando Qué bien ha manejado Los tiempos El hijo de puta De letra Qué bien los ha manejado Para mí es tuya Qué pena que no he visto La última de Ñeco Tío No puedo ser totalmente justo Espectacular Para mí es de letrita Tío Me ha gustado más Me parece más Más preciso Claro Y si la de Ñeco Había sido un 4 Me están petando Los audífonos Bueno Hacen Letra amigo mío Trece y medio Llamo Le das la palabra Si gana letra Y mientras tanto Toda barranquilla Y toda la gente Grande Ah mira Ya creen que ha ganado letra Vamos todos desde 3 2 1 Se la lleva letra Gracias a Llamo Muchas gracias Que tiene palabra Queda la La sub El jurado Oficial Ha dado 2 votos Para letra Y 3 Réplicas Ok En el tiempo normal Que parece Ok Y según vosotros Réplica Justa Casi Una réplica Con Una votación Baja Habéis votado Más bajos Vosotros Que yo Pero O sea La gente Está más cerca De la votación Del jurado Que yo Interesante este dato Vamos a ver Estadísticas por patrones Algún patrón que haya resaltado Bueno Patrónes muy parecidos A este último patrón del random de letra Bastante bien valorado En general Y este patrón Que es el último de letra Que para mí es el Es el mejor patrón De la batalla Ha dado 1.99 9